Desde que arrancó el programa de verificación vehicular en Puerto Vallarta, en marzo del 2022 y hasta la primera quincena de abril del 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Semadet Jalisco registra que tan solo 131 automóviles no han pasado la verificación en esta ciudad. Una solicitud de información realizada por CPS Noticias y Tribuna de la Bahía reveló que de marzo a diciembre del año pasado, solo 27 automóviles no pasaron su revisión en el Centro de Verificación Responsable 007 de Puerto Vallarta. En tanto que de enero al 15 de abril de este año han sido rechazados 104 vehículos, siendo el marzo 2023 el mes en donde se registra la mayor cantidad de vehículos que no pasaron la prueba, con un total de 56, seguido por abril con 33. En más de un año se han verificado en Puerto Vallarta 5.526 vehículos. Esto quiere decir que el porcentaje de automóviles que no pasaron la verificación es de apenas del 2.37%. La Semadet reveló que las causas fueron por emisiones fuera de límites, dilución, el cual ocurre cuando un combustible, gasolina o diésel se filtra al cárter del motor y diluye o rebaja el aceite del motor, así como humo visible e inspección visual. Sin embargo, algunos ciudadanos que han acudido a realizar su verificación han denunciado que no pasan la prueba porque el personal del verificentro no está capacitado, incluso se han registrado algunos accidentes al momento de la supervisión en donde el vehículo se desviela o dejan de funcionar. Este medio de comunicación ha evidenciado y entrevistado a ciudadanos que han pasado por esta situación. Por ejemplo, el pasado 13 de abril de 2023, la señora Tania Fuentes denunció a CPS Noticias y Tribuna de la Bahía que llevó a verificar la camioneta de su papá. Sin embargo, el personal del verificentro le causó daños a su vehículo al sobrecalentarlo y arruinarle el radiador. Le exigieron llevar una grúa para remolcar el automóvil debido a que no servía. La afectada manifestó que el marzo había acudido a verificar, pero no pasó la prueba por lo que regresaron el vehículo. Lo llevó a servicio para acudir de nuevo a su cita, pero pasó el accidente antes mencionado y los del verificentro no quisieron responder por su supuesta culpa. De acuerdo con la versión de la afectada, los trabajadores solo le pidieron que llamara a la grúa para sacar su camioneta, porque a las seis de la tarde cerraban el lugar. La señora Tania Fuentes aseguró que estaría interponiendo una denuncia por el daño al vehículo contra el verificentro. Como este caso, se han denunciado otros por redes sociales, aunque se desconoce si interpusieron alguna denuncia. En tanto que este medio cuestionó al delegado regional de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco David Aro, si ellos tenían alguna facultad de atender este tipo de quejas. El funcionario respondió que lo desconoce, pero si un ciudadano acude, se atenderá y de no proceder su denuncia podrían canalizarlo a otras instancias. Si un vehículo no pasa la prueba de verificación en su primer intento, tiene derecho a un segundo intento sin costo extra. Deberá llevar el automóvil a su taller mecánico de confianza, corregir las causas de rechazo y acudir al mismo centro de verificación responsable en un periodo de hasta 30 días naturales después de haber concluido su bimestre de obligatoriedad. En caso de no pasar el segundo intento, el usuario recibirá el distintivo con la leyenda no aprobado con el que podrá circular por un año sin hacerse acreedor a una sanción, dando el tiempo para realizar las correcciones mecánicas mayores para poder cumplir con esta medida como automovilistas en 2024 dentro de su periodo de obligación. Por otro lado, la CEMADET Jalisco indicó que la cantidad de vehículos que aprobaron la prueba de verificación, tomando como resultado la prueba con la fecha de realización más reciente, que asistieron al centro de verificación en Puerto Vallarta y que presentaron placas del estado de Jalisco es de 3.729. Por último, los pases de estancia temporal que se han emitido para circular en Puerto Vallarta desde que inició el programa de verificación ascienden a 388.000. Este documento es gratuito y permite circular a vehículos con placas foráneas de manera temporal sin necesidad de realizar la prueba de verificación responsable. Este pase aplica solo en los municipios en los que se encuentra vigente la obligatoriedad del programa de verificación responsable hasta por 30 días naturales administrables al semestre. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.